¿Y suena? alta previa Vamo' a hacer cocinaje cuando te Busca en la NAG Dale bosta exótica puti pa que te grajes Tu me tienes dragadito como te ajarrabes Yo se que eres nizfomana por eso a ti te trajes Casi cocinaje cuando te buscam en la NAG Dale botes exótica puti pa que te grajes Tu me tienes dragadito como te ajarrabes Yo se que eres nizfomana por eso a ti te trajes Vamos a hacer par de huacochina, me tome un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te envidia los ojos como se expande tu pupila, voy a meterte el caje pa' pasar a despertar la piscina Traje el spray con el teupila, pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega el neve como velcro, y si salta reclamas de chipetajo pa' se vuelca Este es el re, mi perro, no fuimos Haz la tensión, las turas poniéndose en posición, rebota del roquete que te quete de adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión, y yo sigo girando esa burra de mi inspiración Atención, las turas poniéndose en posición, rebota del roquete que te quete de adicción Los giles se van antes por no aguantar la presión, y yo sigo girando esa burra de mi inspiración Rebota del roquete que te quete de adicción Traje el spray con el teupila, pelco, pa' meterte duro y violento, violento Mueve tu sovaca, bellaca, ese contenido si que baja paca Vete, saca, prende, pasa, mueve pa' la resaca, cadena y la casaca, saca En la pista está dura, que el gurigo no plaza Vamo' a hacer crushinaje cuando te busquen la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe Tú me tienes graga, adicto, como te ajarrabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Vamo' a hacer crushinaje cuando te busquen la naje Dale, ponte exótica, puti, pa' que te grabe Tú me tienes graga, adicto, como te ajarrabe Yo sé que eres uniformada, por eso a ti te traje Ahí va No soy kimia ni a palo Lo que falta de testa me sobra de drama Si pinta bronca la reza, pateamo El que no corre vuelan, ya la escala pa' y tañamo Papi, tú te hago alto, bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, tú te hago alto, bondi Tú me vamos a volar como aviones Hasta la vuelta, te voy con 60 Si tú con tu chaval y la barra se te revienta Date la vuelta, te voy con 60 Si tú con tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te voy a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Dale no si a ti mira, rompe abusadora 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 Mm, mm, como toco Mm, mm, como koku Mm, 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 mmm, mm Yo lo que quiero es una gata, para darle guata, guau, guau, guata, yo lo que quiero es una gata, guata, guata, tengo par de gata que mando la mata, que me piden pa' cata, me dicen papá, quieren placa, placa, nunca sea placa, o mande la ma', o mande la ma', Tileki, toma el trupeteo, toma el trupeteo, Tileki, toma el trupeteo, toma el trupeteo, ya abro el celular y abro el TikTok, busca la mejor canción, ya estoy yo, ahora pinta en posición, de brr y a la cuenta de tres, dos, una mano pa' tic, 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 t Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no se gasta batería con un ex El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Si no cumple con tu empleo Que no te manda ni que fuera un correo No estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Si no cumple con tu empleo Que no te manda ni que fuera un Yo te despido, yo te repo, 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 repo Eh, yo te tiro, yo te pudo, 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 pudo A la serie yo te recono, los aros me combinan con los ojos No quiero comerte mami, no es algo Si no tienes donde dormir, me importa el calor Y si te llama, déjalo que llame otra vez Si vuelve y llama, no sigas toda batería con un ex Baby, ponte más culo si tú quieres Baby, ponte más teta si tú quieres Mantela bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres El amor es muy lindo pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Póntalo, si no cumple con tu empleo Que no te manda ni que fuera un colegio Hoy estás muy linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Póntalo, si no cumple con tu empleo Que no te manda ni que fuera un Yo te despido, yo te repo, 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 repo Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Hoy tenemos el amor alto sin pasaje Ya que está contigo no quiere que baje Pero hoy viene con cinco amigas, mira lo que traje Y todas las paredes en nuestras pasarelas Quizá una pasada está bien vela Si se haga la luz, voy a reprender la vela Porque hoy no lo dejamos, estamos armando un error roto Aquí estamos puros corazones rotos Que diga la gente, me importa poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Que el bebé conmigo se gana el otro Que quiero ser la madre poco a poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que petamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelvo directo de mayo a mi paradío Haciéndote lo baila todo este serio Esto lo tiene y vamos a un tremendo lío Deja tú le sube el fuego, lo único que yo te pido Te pido, dale duro con todas las paredes Te amaste brillando en la cabeza a los pies Y el bebé conmigo se gana el otro Cualquiera no lo dejamos, estamos armando un error roto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente, me importa poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mi bebé conmigo se gana el otro Si quiero ser la madre poco a poco Esta noche parece que petamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay que rico la pasamos Esta noche parece que petamos Una noche como hoy Fue la que estuve esperando hace tiempo Ma' baby Pa' cumplirte las fantasías Bebé Y yo siento Que estás ready Cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume Siempre ready Completita yo te voy a comer En la cama Cuando te quema Todo se caliente Sube las paredes Si tú quieres Comer y si te busco en el Mercedes Yeah En la cama Cuando te quema Todo se calienta Sube las paredes My bebé Esta noche vamos a hacer historia Vamos a irte sin atrever Jueve Tu cama llueve Me compré la macerati Quédate con la Mercedes Sube foto y rontea Porque la que puede Puede Yo de tu historia Aunque no te sigue en las redes Y baja Pa' San Juan de Bahia Vete la toalla Vamos pa' la playa Ya no me quedo en el Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy el torpero Nos matamos en la raga Y nos aginta La puerta mala Aunque te ve tranquilita Papá y mamá Todavía te hacen señorita Ya por ahí Pero tú eres la favorita Víjate que nos fuimos a joder Si nadie lo ve Pues nadie lo va a saber Me pidió ser Después voy sin Guillander Caje la sombrilla Porque sabes que En la cama llueve Cuando te trepa Todo se calienta Sube las paredes Si tú quieres Esta noche te busco en el Mercedes Yeah En la cama llueve Cuando te trepa Todo se calienta Sube las paredes Como mi bebé Esta noche vamos a hacer historia Te besé Juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicie ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente T.T.B.D. T.T.B.D. Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Lady, lady, lady Se dice que me estás trateando Y yo sigo aquí escondida Como un detective Y viendo que ando Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue nada Luego fue una despedida Y no estoy arrepentida Tu corazón yo me lo robé Pero no quizás fue sin querer Fue sin querer ¿Dónde te lo devuelvo? Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente Desde Berlín Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándome en LA New York, Berlín Recorriendo todo lo pa' Desde París Si me encuentras por ahí Diré que nunca te vi Los nuestros se terminó Oh, wow Let's see Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, salveme si no está Lo de me congelo Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a siete grados bajo cero Baby, salveme si no está Lo de me congelo Ella es conmigo caliente como el infierno Pero sí que eres muy fría como el invierno Ma' que le estamos mintiendo Sabemos que estamos sintiendo Y aunque me guste que te pongas celosa Juro que en este mundo mami a ti nadie te compite Hay que ser muy bien que tu eres poderosa Y hace que mi precio suba sin que la ropa te quite Pero te enojaste Y la temperatura bajo como más de 30 grados Y yo no sé qué hacer Pa' que le calore a mi corazón congelado Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Dice que no es celosa pero bueno Cuando se enoja me hace la ley del hielo Mi cuarto queda a 7 grados bajo cero Dice que no es celosa pero bueno Que no prendan la luz y que no paran de vender alcohol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Con las palmas arriba Que levanten las manos locos que estamos re locos Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Y los cumbieron con la mano arriba la mano arriba vamos a bailar Y los cumbieron con la mano arriba la mano arriba vamos a bailar El que nos levanta las manos nos sigue en la silla Si nos organizamos cogimos todos Si nos organizamos cogimos todos La mano viene arriba de todos los barrios Esta cumbia pa' la gente que se quiera divertir Con las manos en el aire porque esto se baila así Esta cumbia pa' la gente que se quiera divertir Con las manos en el aire porque esto se baila así Loco tracho con las manos en el aire quiero ver Y subele que sube la manito bien ahí Y subele que sube la manito ahí Y subele que sube la manito bien ahí Y subele que sube la manito ahí Aguanta la presión, le gusta que la vean Como mueve la burra la turra se lo perrea Esta zarpada no es atrevida, una bandida Sale de noche, vuelve de día Le tiro un DM y a toque se activa Sin tener un BM me la llevo escondida Y dice Pa' lo que le guste en la pared lo juro Pa' lo que le guste en la pared Abajo es un tecla y yo te subo pero pegadito a la pared Como si fuera un sticker Mami, dale hasta abajo y no te quite Me gustó tu outfit pero más si te viste Le gustó mi pinta, yo no le cuento chistes Su raza casi extinta, otra si no existe Y ahora mami ando recateando En el party en mi mambo dando par de giro con los vagos vacilando Salgo y mando la ubi para encontrarnos Dale vamos a matarnos Le gusta el billete, quiere ver la money Nos fuimos al garete y su novio está noni Ella quiere fuerte y yo se la doy todo Y quedamos pegaditos y eso que no usamos boli Esa guacha lo menea Aguanta la presión, le gusta que la vean Cómo mueve la burra, la turra se lo perrea Ando bacan el parito, los turros gritan Pero, pero pegaditos mami Pégate despacio, pégate despacio Pégate despacio, te vayas a la pisa Pégate despacio, pégate despacio Pégate despacio Tú lo que eres una toqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guayas a mi número y mentira seguridad Guayas a mi foto, cuando tiene la cabeza I got over to the gang Quiere respite a mi no respeta Que te de, que te de, que te de Todo toquieta, copieta Que te de, que te de, que te de, que te de Los toquieta, tu lo que eres una toqueta Esa quiere pegaditos, pegaditos, pegaditos Nos fuimos al galete y su novio está noni Sb mami No sé niña, soy tu bico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eso como de rito Te mal dejo, tomé más de maloquito Yo no sé niña, soy tu bico chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eso como de rito Te mal dejo, tomé más de maloquito Yo no mandame maloquito Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací Yo les dije milagros que te digan que nací No eres ni una carrera ni tener hits Tengo hits porque yo siempre la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirles se faltan muchas clases Y tu pata duro que mareja, hasta tu mamá no te agarrea Que mata que me tira la nada, su hija no te me tira la buena Habla bullshit, lo que dice pasea, que limita por la ola de Corea Habla bullshit, lo que dice pasea, que limita por la ola de Corea Por la ola de Corea Por la ola de Corea No soy unico, soy tu picotito, pero tengo todo lo que es nada elito Que me pongan nalas, to' malo, to' malo, to' malo, to' malo, to' malo, to' Tu sea mi mejor short, a un nombre italiano, quito la Corea Los diamantes brillan con la combi nueva Y me sube la nota cuando la canción suena Estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me dole Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gato Más ropa, más pacto Más marca, más trato Nuevo de un contrato Que no lo reparto En pedazos salto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobi y no es roca nata Que se joda el sistema de gata Fuerza se gana y el gusto se gata Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corre en el duco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Shibengi me gasté la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me llora mientras que me apunta No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta Lo dio en su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Este funeral voy negro como Venom Con mi double cup soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todo terreno Me dicen las bestias, pa' de esto soy bueno Pa' los barros de la vereda Mira que hace Estos flowes rescaté, del party te rescaté Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina Voy re loco vacilando, mi cerebro quedo en China Estos flowes rescaté, del party te rescaté Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve Bien vestido por rutina, con la combi de vitrina Voy re loco vacilando, mi cerebro quedo en China Y bienveneo, saco lo que no lo creo Reventamo' el pariseo, ya me reza siendo ateo Y ella me pide perreo, le gusta el paraduleo Y eso de lejos lo creo, no compres con fantameo Traigame el carame pa' la toque Lo que salió del fraco, juró que me detonó Cuando quise darme cuenta, me estaba pegando el sol Y la baby ya está ready, pues está para el descontrol Ella fue un guay, le gusta quedar en China Tienes toto grande y se matre encima Rompe como tari con la gasolina Montao' en un bebé, me como de rutina Ella fuma y le gusta quedar en China Tienes toto grande y se matre encima Rompe como tari con la gasolina Montao' en un bebé, me como de rutina Estos flowes rescaté, del party te rescaté Y esa guacha cuando baja hasta la tanga se le ve Bien vestido por rutina, con la comi de Vitina Voy re loco vacilando en mi cena Música 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 Te besé, juro que creí que gané No pensé que solo sería una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA, New York, Berlin Entre el humo y la gente Te pedí preguntando por ahí En los paredes de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí ¿Tienes algo que los comprometa? No soy tremida ni a palo Lo que falta de este tamo es hora de gramo Si pinta bronca la risa pateamos El que nos corre huele a niegue Es que nos pestañamos Papi cruzado alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi cruzado alto bondi Y tu mamá vamos a volar como aviones Hágate la vuelta, actúe en un con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hágate la vuelta, actúe en un con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hágate la vuelta, actúe en un con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hágate la vuelta, actúe en un con sesentas Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Hágate la vuelta, actúe en un con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Yeah! Sabe que le rompo ese drink Hace un pussy killin Porque soy el team call late Si me la robo toda la noche no hay ping Como un patino tres sesenta en escape Yo me la robé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Me paso por el lado, pero no la vi Le hice en la mala, mala, malorita No se si es de bello o el ticatui Solo yo sé que quiere pitir Primero bailar, trabaja en vivo, cobra por bailar Te gusta la liandra, le gusta el chacal La vida es buena, no beses la sal Papo, Monsor, Ryan, el capitán Yo me la robé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Yo me la robé, eh, 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 eh Entre la pared, eh, 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 eh Amatino, Monsor, ese capo, Monsor Rompelo, baby, cuando el cántame del qué, qué Triple X Parra Tau, Kare Eh, tiramos la caña pa' ver si esta noche alguna gata me araña descol lamba' la michael vhadugal campaña los vidrios del hotel siempre se empañan Ibiñaga me mueve en esa nalga mueve esa nalga, 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 nalga nalga, 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 nalga mueven esa nalga, 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 nalga mueven esa nalga, 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 nalga En Argentina recateo, en Chile toma chupeteo, media vuelta Siento el pegoteo, ya estás suelta, para el bailoteo y de vuelta Quieres fumeteo, 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 fumeteo En el auto, para que en el acto sientas el impacto Es que sin contacto, ya te estás mojando, mami dime cuándo Yo voy pa' tu casa y te parto siempre al mando Te llevo de paseo, vamos directo pa'l pariseo Ese culo, mami, es que te es muy feo Yo sí chanteo, pero por ti romantiqueo Esta noche soy Romeo y ese culo mi floreo A tu novio pan, 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 pan A tu novio pan, 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 pan En Argentina recateo, en Chile Este menor que usted, la quiere conozco Con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi s***, acaricioso, te quiero confesar. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, es que no aguanto la ganar, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, es que no aguanto la ganar, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, hoy la tu sabes que Dios tiene sus razones, eres mayor que yo, hoy la quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, hoy la tu sabes que Dios tiene sus razones, avanza abajo, no hay nada que no te bla bla bla, saca la caldera pa' la cama con el cha cha cha, de mí dime en mí, ya se me pego pero no sé na', dime por qué. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención, es que no aguanto la ganar, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, y si no estás dispuesta ya dímelo, es que no aguanto la ganar, dame un chance. Yo soy un pibre, tu lejano mira el calibre, prueba de menudo con melice, estoy feo en el caribe, mal que las apariencias no te engañen, y permita que la gente te cizane, azótala. Porque tengo el estilo que sí cae y yo, que cae el copabulario, la gente está venida a fascinar, y a la vez se pone media guiar, se da cuenta de lo contrario, porque veo que yo tengo la capacidad que un joven es que eres un usar intermediario. El chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que separe, los niños de los hombres, el chico sabe, el tiempo lo que hace, el tiempo que separe, calma los colores, azótala.